Música Me gusta mucho que acá ya tengo todas mis amistades ahora, o sea, súper... Ahí está mi trabajo, acá está todo. Música Mira, yo me voy ahí y es como que digo, me quiero ir a la vida rica para relajarme, para encontrar un poco de paz. Música Bueno, me voy a la facultad. Siempre, o sea, a la semana sí o sí tengo que hacer fotos, tengo reuniones. Suelo irme al gimnasio, a veces cuando estoy de humor me suelo ir a entrenar. Me gusta mucho ir al cine también. Es una actividad que hago sí o sí tres veces a la semana. Música Déjame sequear, donde está mi celular. 21.000 personas. Música No tengo un peor color. Me gustan realmente todos los colores, pero normalmente suelo usar más los tonos pasteles. Música Música Coco Chanel Música Música Los jeans Vestidos sueltos y no. Música Música Los años ochenta. Música Música Kendall Jenner Música Sí, me dicen siempre. Música 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 No tengo una prenda que jamás me pondría. Música Música Mi cadenita. Música Música A la tarde sí o sí salí a jugar con todos mis amiguitos de todo el vecindario. Todos nos reuníamos a la tarde, sí o sí. Música Música Sí, sí. Música 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 Todos los consejos de mi mamá son, son lo mejor de mi vida. Música 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 Esta vez que leo mucho, sigo una cuenta que parece que a veces en serio así le da en el ojo. Canto muchas. Me encanta cantar bajo la ducha. Sí o sí. Muchos. Me gusta. Espero no. Me encanta el puchero de mi mamá. Me encanta. Sopa paraguaya. Remurlé. Ah, Chiara Ferragni. Abdala. Base, polvo, rimel, rubor y labial. Labial. La del paseo. Ahí fue donde empezó todo. Hasta ahora me gustaron todos los países que visité, pero creo que me quedo con Estados Unidos. Francia. Italia. Ay, me encantaría conocer Europa luego. Todo. Todos los países que estén dentro de Europa. Me gustaría conocer el mundo entero. Soy Nadia. Soy Nadia. Es que eso es Nadia prácticamente. Soy Nadia. Soy Nadia. Es que eso es Nadia prácticamente. Efecto. Sí. Gracias por ver el video.